A todos los chicos que esta noche están, vienen más números por ejemplo. Vimos cuantas promesas de nuevos días, y la potencia, nuestra vecina. Vimos cuantas promesas de nuevo. Vimos cuantas promesas de nuevo. Vimos cuantas promesas se vuelvan ciertas. Música Vimos cuantas promesas de nuevo. Vimos cuantas promesas de nuevo. Música 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 Música